La cantidad de 41 trabajadores exagenarios de la cirúrgica 2 de Alto Zornos de México están ya firmando su baja por retiro voluntario. En fechas posteriores, bueno, podría incrementarse esta cantidad si la empresa lo autoriza. Por lo pronto, son 41. Esto lo destacó Teodoro Fuentes, quien es vocero del Comité Ejecutivo Local. Teodoro Fuentes, vocero del Comité Ejecutivo Local, añadió que desde mediados del año del 2022, los trabajadores con edad superior a 60 años y antigüedades desde 35 a 40 años estaban insistiendo en aplicación de su baja argumentando desgaste físico y que había terminado su vida laboral. Son compañeros que ya cumplieron su ciclo laboral, entonces ya a partir de esta semana firman su retiro voluntario. Tenemos confirmados 41 compañeros que ya hasta ahorita van a firmar su baja. ¿En total cuántos trabajadores están en esta situación? Y más, pero no se han confirmado cuántos. Ahorita la única cifra que tenemos son de 41 ya. ¿Y cómo va a ser la dinámica de pago? ¿No hay acuerdos ahí? ¿Cómo se van a pagar el finiquito? Es el convenio, eso pues ya sería con la empresa, pero hasta donde se sabe es el convenio de un año. ¿Hay más interesados todavía, aparte de esos 41? Sí, sí, todavía tenemos compañeros de 60 años y más. ¿Muchos o cuántos no tienen una estimación? No, hasta ahorita no tengo un estimado de cuántos son, pero sí todavía tenemos compañeros dentro, activos, que ya tienen su edad. Posiblemente se va a incrementar en el transcurso de esta semana, pero pues ya creo que eso ya le corresponde a la empresa. La empresa ya ver cuántos compañeros hay y cuál sería la posibilidad de que pueda andar debajo. Con información de Alberto Rojas para Socolomón Clova, Edelín de la Cruz.